Soñé con conocer El lienzo de tu piel De pintar en él Acuarelas con mis dedos Te imaginé después Tu bendita desnudez Tus lunares y también La magia del momento Pero tengo un deseo más Profundo puede ser Descubrirte más allá De lo que puedo ver Desnúdate No te quites la ropa Solo desnúdate Dime que te duele Dime tus secretos Dime que te alegra Cuéntame tus sueños Dime que hay mañana Dime que fue ayer También quise encender El fuego extinto en ti Con la hoguera que sentí Ardiendo en mi pecho Pero tengo un deseo Pero tengo un deseo más Profundo puede ser Descubrirte más allá De lo que puedo ver Pero tengo un deseo más Trascendente puede ser Percibirte más allá De la belleza y del placer Desnúdate Desnúdate No te quites la ropa Solo desnúdate Dime que te duele Dime tus secretos Dime que te alegra Cuéntame tus sueños Dime que hay mañana Dime que fue ayer Desnúdate Desnúdate No hablo de lujuria No hablo de tu piel Hablo de tu alma Hablo de tus miedos Del panorama De tus sentimientos Hablo de saber Desnúdate Lejos de tu cuerpo Quiero conocer De tus ideales De tus conocimientos De lo que te enoja De lo que te hierve Hablo de saber Quién eres y Qué quieres ser Desnúdate Hablo de saber Quién eres y Qué quieres ser Desnúdate 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 Desnúdate